Muy buenas Peñita, que tal estáis? Espero que estéis de lujo Y si ya veis chicos, Black of Duty 2, hoy toca poner Black of Duty 2 Ya sabéis que siempre yo suelo jugar al Call of Duty más actual Pero de vez en cuando pues volvemos a jugar a los antiguos Y esta vez ha tocado a Black of Duty 2, que es uno que me pedís bastante De hecho es el Call of Duty que más me pedís Y ahora mismo estamos en Twitch, estamos en mi canal de Twitch Que es Rey Tomajao, es donde vamos a hacer los directos de Black of Duty 2 durante esta semana Y ya veis, aquí está el menú principal de Black of Duty 2 Y lo que vamos a hacer es darle y vamos a buscar una partida Y vamos a ver que nos sale en nuestra primera partida, ¿no? La primera partida sería, pues la primera partida del 2021 A ver como se cuece este juego este año Y nada chicos, desearme mucha suerte Por cierto, he subido un billete en mi Instagram Y quien no me siga es Rey Tomajao Barra Baja Y Y voy a estar subiendo billetes también con bastante continuidad Sobre todo de cositas que vayan saliendo en estos directos y demás Así que ya sabéis, que no me siga, que me chequee por ahí Y nada, vamos a darle Vamos a ver que nos busca Vamos a jugar, como de normal solemos hacer Vamos a ver si meto una partida que esté sin empezar Lo sueño sería buscar una partida de juego de armas Si meto una partida que esté sin empezar Encontrarme a uno o dos suscriptores Eso sería la hostia en la primera partida Y encima hacer kick-up Eso sería la partida perfecta ¿Creéis que puede salir la partida perfecta? Pues muchas veces han salido Pero no creo que el 2021 empecemos con tan buen pie Nos habíamos quedado antes en la puerta de esa la primera partida Pero se nos ha puesto la actualización Hemos estado aquí 10-15 minutitos actualizando Vamos a ver si será por fin Nada chicos, vamos a ver Primera partida, Black Ops 2 Jugar en línea Vamos a ver cuánta gente hay Y no sabes dónde está la gente, tío Yo no veo eso, nano Hay 2200 personas en línea O sea, es que juego de armas Vamos a ver Si nos meten una partida que esté sin empezar, por favor Vale, primera partida Ya sabía yo que me iba a tocar una partida empezada Vale, esta vamos a tomarla Como la media partida La primera media partida, ¿vale? La siguiente partida entera será la que cuente De momento Vamos a ver Ah, bueno, bueno, bueno Eh, no me va el botón Sele, cabrán, ¿qué es, tío? No, no me gusta Eh, Coco, ¿te es partí o qué? No te veo Eh Eh La play Ah, pero esa es Como dice No me va el Black Ops 2 No me va el mando, tío ¡Oh! Cabe la mar, tío Que poco me gusta empezar una partida, nano ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Sí, sí, ya me encontré Ya me encontré al suscriptor, tío La verdad que da gusto Es que lo estaba diciendo Lo estaba diciendo Pero es que a la vez Me iba tan mal Que no me podía concentrar en decirlo Ni en fijarme Sí Tenemos a un suscriptor ya En los primeros partidos De momento ¡Ay, qué raro me va esto, tío! No sé si es que yo me acostumbré Ya a los otros Hello Duties De momento Nos hemos encontrado un suscriptor 30, 90 Tenemos un tío que no se calla Que se llama Se llama Zucker Que no puedo silenciarlo ahora Porque estoy concentrado Y me molaría No sabía que iba a aparecer ahí Me molaría remontar la partida rápidamente Uy, qué lento es este juego No me acordaba que era tan lento, eh No me acordaba que era tan lento, tío Esto es súper lento Un saludito a todo el mundo Que está entrando en el directo Y nada Vamos a ver si por lo menos Conseguimos llegar al balístico Que no vamos a llegar, eh Como hemos visto Ya tenemos un suscriptor Que eso, pues Está bastante bien Para la siguiente partida Ya tenemos ahí una persona Con la que podemos jugar En nuestro equipo Que vaya a hacer Killcam Y luego, evidentemente Podemos echar una privada con él También puede ser la primera privada Del 2021 Lo siento Pero es que tenía Tenía que hacerlo, evidentemente No, 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 no Estaba subiendo Estaba subiendo Estaba subiendo Uy, lo tienes complicado Para dormir de ahí ¿El suscriptor? Ah, el suscriptor me ha matado Nada, chicos No voy a llegar No voy a llegar Pero bueno, da igual Ya he visto el fail que he tenido Con Ya he visto el fail que he tenido Con Con el Con el Con el mando No podía estar peor conectado Tengo el cable roto 160 A ver, a ver A ver Uno por aquí No, que no Que no maten Que no maten Normal Vale Estamos ahí, eh Estamos ahí Vale, hemos empatado la partida No, me la ha clavado el perro Bueno, no Es el suscriptor Es el suscriptor Vale, vale, vale Suscriptor va a hacer killcam No la líes, por favor Suscriptor No la líes, tío Vamos a acabar la primera partida épica Claro que sí Puedes marcarte la legend, tío Puedes empezar el año, nano Con Puedes empezar Con Con mi primera partida, nano Que no se me olvide Cómo va a ser, tío Tu nombre no se me olvidará en la vida Si te haces una buena killcam Legend, inténtalo No hagas un 360, por favor No hagas eso, eh Hazte un buena que los leyen, tío Esta partida es tuya Tú piensa que va para bien Tío, habría sido la hostia Legend, tío Lo estaba visualizando, nano Nada Bueno, lo hemos intentado Lo hemos intentado No puede ser todo tan épico Ha ganado al final El franchute Que no se callaba Pero no ha estado mal No ha estado mal Bien intentado Legend, tío Esta segunda partida Que voy a empezar Desde el principio a tope Yo creo que va a ser distinto Así que nada, chicos Vamos a ver qué tal va la siguiente Vale Sigue aquí el suscriptor No nos hemos encontrado Ningún suscriptor más Parece que va a salir aleatorio Y sale el peor mapa Que puede salir nunca O sea El mapa que menos me gusta Que menos me gusta Es el que ha salido Perfecto, Yesone Aquí lo suyo es empezar Rápido Es empezar Matando Matando rápido Porque así subes Rápido de arma Y luego la gente Se queda con armas de mierda Y tú ya vas Con armas bonecillas ¿No? Vale Que es como estamos haciendo ahora Durante la partida Uy, que mal me noto El aim, ¿no? He tirado un montón de balas He tirado un montón de balas Ahí Bueno, bueno, bueno Ahí no he tirado tantas No hemos muerto ya una vez Una lástima Porque nunca nos hemos hecho Un 20-0 En este modo de juego Un 20-0 Es pues Tenemos 20 armas Que es la que cada vez que matas Te va cambiando Te va cambiando a otra Y nunca hemos conseguido Hacer las 20 bajas Sin morir Más que nada Porque siempre La última es el balístico Y lo que intentamos hacer Pues es el inútil Y empezamos siempre A tirar balísticos Al cielo y cosas así Para hacer la última épica Y lo que pasa Es que nos revienta ¿No? Es una mano Vale, vamos bastante bien Estamos sacando ventaja Pero ya digo En este mapa es muy complicado Hacer de una killcam Hay muchas casas La gente está siempre La gran parte de veces Está cubierto Y la forma más fácil De hacerte La forma más bonita De hacerte Una killcam En este juego Sería apuntando Con el balístico al cielo Y es muy difícil Darle a alguien así Más que nada Porque joder Tiene que caer del cielo Hacia abajo Justo donde está Mira que fácil No, ya van a acabar La partida De verdad, tío Algo por ahí subido Vale, hemos llegado A la última baja Mira, tengo aquí Al de la ballesta Lo voy a acuchillar Bien, bien, bien Vale, tenemos una oportunidad ¿Eh? Vamos a ver si le acuchillamos Otra vez Que lo tengo aquí Lo tengo aquí, ¿eh? Ah, cabrón No, ya va Ya va con la ballesta, ¿eh? Nada, no vamos a poder Hacer killcam Va a acabar ya Vamos a ver si cae O sea, si cae esto Esto Si cae esto En tan poco tiempo Es una verdadera Ola de alter Pero no Mira Ya va Ya va con la ballesta Va a acabar ya la partida Pedazo de mono Vamos Aún podemos, ¿eh? Ah, no Me la ha clavado otra vez El mismo Va a matar ya Va a matar ya Aquí Evidentemente Ha matado Bueno, no está Qué pasado Palita, cabrón Qué bueno Raybon Te lo ha currado, ¿eh? Buena baja, tío No, no está No, no está